La Organización Mundial de la Alergia La Organización Mundial de la Alergia Su presencia genera inflamación local y aumenta la inflamación subyacente provocada por la sensibilidad alérgica Cada año la Organización Mundial de la Alergia elige un tema y ofrece a los médicos y como no al público en general Un seminario web, infografías e información para poder educar y también difundir la conciencia sobre el tema Este año la Semana Mundial de la Alergia se centra en el manejo de las enfermedades alérgicas en el ámbito de los cambios ambientales El cambio climático como bien lo sabemos es global, afecta a todos, involucra el aumento de las temperaturas, el calentamiento de los océanos El aumento del nivel del mar y otras consecuencias que las personas con alergias y también asma son susceptibles Y por lo tanto también empeora su situación con el paso de los años y con el empeoramiento de las consecuencias del calentamiento global ¡Suscríbete al canal!